¿Qué es el Instituto de Cirugía Plástica Reparadora y Estética de la SECPRE? Me gustaría preguntarte cuál es la forma para que una persona que quiere realizarse una cirugía plástica, reparadora o estética de forma segura, ¿qué tiene que tener en cuenta? En primer lugar, ser consciente de que el médico que le va a operar es realmente médico. Aunque parezca mentira, esto es lo primero que se ha de tener, que es licenciado en medicina y cirugía. Y después, a partir de aquí, es muy beneficioso que este profesional tenga la especialidad de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y eso porque nos está dando una seguridad para que hayan buenos resultados y para que la salud del paciente no corra peligro. ¿Cómo se puede saber esto? Pues esto se puede saber recurriendo a la sociedad española, en la cual hay una lista de profesionales por distintas regiones y autonomías españolas. Y que allí podemos encontrar el nombre del médico que buscamos. Para facilitarle más las cosas a los oyentes, podría entrar en una web determinada, ¿no? En la web de la sociedad. Sí, hay una web en la sociedad donde se puede acceder y ahí están los miembros. No todos los cirujanos plásticos españoles son de la SECPRE, pero sí todos los miembros de la SECPRE son cirujanos plásticos titulados. Y además pueden ir a una casilla, que hay un mapa de España, y pueden ir a su ciudad, pinchar en la ciudad y les salen los miembros, cirujanos plásticos miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Y de cara a la elección de un centro, no solo hemos hablado de cómo conocer si el cirujano que te va a operar, pues qué capacidades tiene y qué titulación tiene, pero la elección de un centro también es importante tener en cuenta algunos requisitos. Sí, lo que pasa es que a veces el paciente es difícil que se entere de las profundidades de cómo es un centro, pero tienen que ser siempre centros reconocidos, que sepamos que tienen unos quirófanos perfectamente equipados, que existan unas plantas de posoperatorio cuidadas, y esto yo creo que en todas las ciudades se sabe cuáles son los centros que tienen estas condiciones. Por lo tanto, haciendo uso del sentido común en este sentido, se puede ver cuáles son los centros adecuados. Y nosotros, como cirujanos plásticos que somos, ¿cómo debemos satisfacer al paciente para su máxima información? Pues tenemos la obligación moral de hacer una información de tipo hablada, cuando en las primeras visitas o las veces que sea necesario, y después hay la obligación legal de tener un consentimiento informado, que el paciente deberá firmar antes de la intervención, y que consiste en explicar todos los pros y los contras, las posibles complicaciones, y después también las perspectivas de resultados reales, que eso es importante, que al paciente le informemos para que no hayan falsas expectativas y que entonces, pues lógicamente, la satisfacción no sea completa. Y ya para finalizar, ¿qué otras cosas le puede indicar a un paciente que está en buenas manos, en manos seguras? Además de haber elegido el cirujano adecuado, pensemos que la cirugía no deja de ser una parte de todo un proceso terapéutico, de un proceso médico. El proceso médico no solo es el acto quirúrgico. Entonces, tiene que ver que el médico le hace un estudio, unas preguntas para saber su estado de salud, le hace toda una investigación del historial médico de este paciente, y después, muy importante, de que se hagan unas pruebas preoperatorias importantes, porque nuestra cirugía no es una cirugía banal, es como cualquier otra cirugía, y van a querer los requisitos preoperatorios de cualquier cirugía. Creo que eso es fundamental, que el paciente vea ese tipo de investigación, que al fin y al postre, pues termina mejorando su seguridad. Pues resumiendo, para tener una cirugía plástica, reparadora o estética segura, debemos exigir que el cirujano sea un cirujano titulado, que tenga la especialidad, que se realice la intervención en un centro con las condiciones suficientes, y que, sobre todo, nos hagan firmar un consentimiento informado, porque ahí es donde nos explican tanto las posibles complicaciones como las expectativas de resultado, y también, como no, el tener unos test preoperatorios, unas pruebas preoperatorias, que nos hagan entrar de forma mucho más segura a un quirófano. Vamos a dar las gracias al doctor Carlos del Cacho por estar hoy con nosotros en Corpore Sano. Os deseamos una muy buena semana a todos, y la semana que viene hablaremos un poco más de un tema muy interesante como es el linfedema. Gracias. 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 Gracias.